Y vamos muy tempranito mis queridos amigos a ganarle a las abejas, porque estas se llenan de abejas en la parte de adentro, le comen, le chupan el polen. Pues amigos, ya este arroz ya se... Están 10 de 10. El día de hoy en la cocina de Mamá Fiba, estaremos preparando estas ricas y deliciosas flores de calabaza, las estaremos haciendo a la mexicana. Así que necesitamos 4 jitomates, un chile serrano y media cebolla. También necesitamos sal, aceite o manteca, lo que tú prefieras. Pues vamos a comenzar a lo que nos cruje chencha. Empezaremos mis queridos amigos, voy a poner aquí los jitomatitos, ya tengo todo lavado. Mis flores de calabaza también ya las tengo bien lavaditas, están por aquí bien chulas, bien monas. Y voy a comenzar con mi cebolla. Lo que voy a pasar es a quitarle las puntitas, así, y la vamos a estar partiendo a la mitad. Le haremos así, solamente voy a necesitar la mitad. Así que mira, le quitas la de arriba, la telita de arriba, y pues vamos a empezar a picarle. Le voy a poner aquí, el que se le salió, se lo vamos a estar poniendo aquí. Y pues vamos a empezar a picarla, nada más con media cebolla. Si tú le quieres echar toda pues adelante, esta cebolla pues está un poco grandecita. Y pues nada más le voy a estar poniendo la mitad. Igual le podemos poner toda, eh, o sea sin problema. Así que pues vamos a pasar a picarla. Así es como me gusta picarla a mí, me gusta hacerla así de esta manera. Y pues, eh, se me hace muy fácil. Así es como le hacemos. Mire, queda finito. Así que vamos a hacer todo con lo mismo. Una vez que ya lo tenemos, vamos a hacer lo mismo. A partir nuestro jitomate en cubitos. Le voy a estar quitando esta parte, salió un poquito malita. Así que voy a cambiar el jitomate. Vamos a pasar a partirlo. Y a mí me gusta mucho esto. En otros videos ya les he dicho que yo no se lo quito. A mí me gusta así. Y pues lo vamos a partir, lo vamos a picar. Y pues así vamos a hacer con todo. Todos los jitomates lo vamos a tener que tener en cubitos. Así para hacer nuestras ricas flores de calabaza a la mexicana. Hacemos lo mismo con los demás. Pues una vez mis queridos amigos que ya tenemos el jitomate y la cebolla y el chile serrano picados. Vamos a pasar en este momento a que caliente muy bien nuestra olla. Voy a hacer también estos. Estas flores las voy a estar partiendo. Pero le vamos a prender a nuestro sartén o a nuestra cazuela. A donde tú lo vayas a poner. La mía en este momento es de barro. Voy a pasarte para allá. Y por eso tengo que dejar que se caliente muy bien. Para que caliente muy bien para poderle poner la manteca. Así que mientras voy a aprovechar el tiempo y picar las flores. La manera como las voy a estar picando amigos. Yo en lo personal a mí no me gusta desperdiciar estos palitos. Ya están bien lavaditos. Yo ahorita los voy a picar. Como los voy a estar haciendo. Las flores se hacen muy poquito. No rinden casi nada. Así que yo la voy a estar casi partiendo. Nada más así. Como a la mitad se pudiera decir así. Mira nomás que chulas flores de calabaza. Ya las tengo lavaditas por ahí. Y las puedes partir ya sea así. Como están muy grandes las podemos partir así en tres. Como deshojándola pues. Mira por allá se me quebró. Les quería mostrar esta que está chulísima. Está bien grande. Así que le voy a quitar esto. Muchas personas se lo quitan. Se lo quitan esto. Yo lo único que le voy a estar poniendo es el tallito. También cuando las relleno. A veces no se lo quito. A mí me encanta. Las lavo muy bien. Y este a veces mi niña le chupa y sale como mielecita. Así nos enseñó mi mamá cuando teníamos sembradas las calabazas. Íbamos muy tempranito mis queridos amigos a ganarle a las abejas. Porque estas se llenan de abejas en la parte de adentro. Le comen, le chupan el polen. Y pues aprovechan también toda la, toda, toda la fruta, la mielecita. O sí, el del dulce. El dulce de la, de la flor. Y son varias, mira amigos. Son varias florecitas. Ya ni supe cuántas voy a echar. Pero así las voy a estar haciendo. Y pues de esta manera amigos. Como lo voy a hacer. Ya sea guisadita. Ahora, ahorita tú puedes hacerlo también así guisadas. De la misma manera como te estoy comentando. Puedes hacerlas en quesadillas. Mira, le voy a quitar. Y esa la voy a dejar así. Bueno, ya, ya la partí. Así hacemos todas. Ahora, con estos palitos amigos. Voy a trocearlos. Esos palitos. Palitos o tallitos. Como los quieras llamar. Pues es un tecel tallo, ¿verdad? De la hojita. Así que voy a agarrar nada más estos de aquí. Y los vamos a picar. Vamos a trocearle este. Si alcanza a verse. Así se... Como si fuera chilito amigos. Así. A mí me gusta mucho el tallito, ¿eh? Me gusta mucho. Y este... Estos tallitos. Se los pongo ahí. En... Cuando voy a hacer. Si tú le quieres quitar esta parte. Puedes hacerlo, ¿eh? Eres libre de hacerlo. Y así es como yo se las voy a estar dejando. Solo le voy a quitar esto. Así que... Vamos a pasar a la cacerola. Como puedes ver, ya está bien caliente. Así que lo que voy a pasar es a ponerle una cucharadita de aceite. Oye, no más de aceite. Bueno, pues de manteca, pues. De manteca. Así es como la vamos a estar haciendo. Y una vez que ya está bien caliente. Pues rápido se calentó. Lo que voy a pasar, amigos. Es a pasar mi cebolla. La voy a estar pasando ahí la cebolla. Y voy a dejar que se cristalice. Le voy a sacar este pedacito de chile que se me fue. Porque luego si no va a empezar a oler muy fuerte. Así que vamos a cristalizar nuestra cebolla. O la citronamos. Cuando se vea que ya está cristalina o que está como color mielecita. Vamos a ponerle el jitomate. Vamos a pasar... Yo creo que lo dejamos así como un minuto, minuto y medio. Ya que está así, mis queridos amigos. Es momento de ponerle nosotros el jitomate. Le vamos a estar poniendo el... O ¿sabes qué? Le pones el chile y los callitos. ¿Sabes por qué? Porque los callitos son más... Están más duritos. Y de una vez para que vaya soltando el olorcito al chilito. Y ahorita que me acuerdo de la canción de... De amor a la mexicana. No se me acorde porque... Está muy bonito los colores. Blanco, verde y rojo. Así que ya este vamos a pasar a hacer lo mismo. A citronarlo. Y ya le ponemos el jitomate. Una vez que le ponemos el jitomate. Vamos a hacer el mismo proceso. Guisarlo. Y dejarlo un minuto que esté ahí. Las flores de calabaza, mis queridos amigos. No se les pone luego, luego así. ¿Por qué razón? Porque la flor de calabaza es muy delicada. En cuanto la pones, pues ya casi va a estar. Así que lo que te vas a concentrar ahorita. Es en ponerle ahí o que se cocine o se guise. El jitomate, la cebolla y el chile verde. Y los tallitos. En este momento amigos, vas a agarrar sal y la vas a sazonar. Me gusta hacerlo así amigos, porque a veces si tú le pones arriba de la flor de calabaza, te queda un poco salada con esa salecita. ¿Por qué? Porque como que la absorbe rápido. Y me gusta más hacerlo así amigos. Y de pronto cuando ya lo haces así, pues los sabores se le incorporan muy bien. Y esto empieza a oler muy rico. Y así con la simple cebolla empieza a oler muy bien. Lo que vas a hacer amigos, tú vas a poner todo aquí. Como una camita, un colchoncito. Lo vamos a cobijar. Esos hermosos colores rojo, blanco y verde. Y así lo vas a dejar como un minuto nada más. Le cuentas nada más que sean 60 segundos. O sea, el minuto. Y después lo que vas a hacer es mezclarlo. Y ya estuvo amigos, ya estuvo este rico y delicioso platillo. Esperamos el minuto y regresamos. Amigos, pasó el minuto, los 60 segundos. Y lo que vas a hacer tú es a revolverlo. A revolverlo. Así a incorporarlo. Y luego, luego le vas a apagar aquí. No va a tardar mucho. No va a tardar mucho porque mira, empiezas a ver como la flor de calabaza se empieza a hacer así. Y pues la puedes dejar más rato incluso a que quede bien así. Pero yo siento que el sabor de la calabaza así que no quede tan recocida. Es estupendamente ideal. Así que mira, te acuerdas que se llenó un montón y mira que poquito nos quedó. Así que pues esto es lo que vamos a comer el día de hoy. A echarnos unas ricas florecitas de calabaza a la mexicana. Así que pues vamos a apagarles. Estamos ya. Le apagamos. Ya tiene su sal. Y voy a echar unas tortillas acá de maíz para comer esta delicia. Vamos a estar poniendo nuestra tortilla, mis queridos amigos. Vamos a aventarla así, la tortillita. No cheque el tomal. Esperemos que sí esté lo suficientemente caliente. No lo cheque. Pero pues vamos a... Yo quiero una tortilla recién hechecita por acá. Fui a traer mi masita del molino. Y pues yo quiero probarlo así. Por ahí este. Como está muy pequeña mi estufa, amigos. Y pego acá en el microondas. No tengo casi espacio. Ya la tortilla te está diciendo que la voltees. Nada más porque me le faltó esta partecita haberla extendido bien. Pero la tortilla te va diciendo cuando la voltees. Se digo, mira esta partecita fue la que no sentó bien. Quería comerme mi rica comida. Con una tortilla recién torteadita. Y pues ya la pusimos por acá. Ya la puse. Este. Pues vamos a esperar a que se nos infle. Ay, me estresó, amigos. Que ya se me había descargado. No creo. Descargado, no. El micrófono se apagó solito. A lo mejor lo presioné. No sé. No sé desde qué momento. Pero bueno. Vamos a voltear nuestra tortilla ahí. Y ya pues vamos a probar nuestras ricas tortillotas. Mira nomás. A mí siempre se me inflan. Y yo he hecho otros videos. En los que pues nomás no. Y esto no es nada. Este me infló muy poquito. Normalmente pues casi no torteo. Pero pues sí aprendí a tortear. Así que voy a aventar otra tortilla ahí. Vamos a echar otra tortillita. Así vamos a ponerla. Y pues ya está bien cocidita esta. Vamos a probarla. Pues amigos. Ya este arroz ya se coció. Ya no se nos infló nuestra tortillita. Quería que se inflara un poquito mejor. Ahí está. Otros días se me han hecho como unas pelototas. Pero bueno. Lo importante es que vamos a comer estas ricas tortillitas. Pero mira nomás que chulada. Con nuestras florecitas. Vamos a pasar mis queridos amigos. A servirnos aquí. Nuestras. Nuestro rico guisado. Y pues hay que servir nuestras. Nuestras flores de calabaza a la mexicana. Mira nada más que rico se ve esto. Y también ahorita que lo prepare. Voy a hacerme un taquito así. Igual si tú tienes quesito. Yo tengo también. Las puedes hacer quesadillas. Pero el platillo del día de hoy. No son quesadillas. Sino flores de calabaza a la mexicana. Así que pues a lo que cruja chancha. Hay que probarlas. Bueno amigos. Pues vamos a probar. Vamos a probar este rico platillo. Con mis tortillitas. Ya vieron que bonitas me quedaron por ahí. Otros días se me han hecho más bonitas. Pero pues así son las cosas. Estrellas. Casi no. No tiene. No es común que haga tortillas. Pero para esto se me antoja. Mira nomás. Así que. Pues vamos a probarlo amigos. Vamos a probarlo. Están 10 de 10. Diría mi hijita. 10 de 10. Está. O diría mi bebé chiquita. Ma. Mmm. Que está riquísima. Pues. Esto es la comida del día de hoy. Eso es lo que quisimos compartir contigo. ¿Verdad? A ti que me ves. Tú que me compartes. Te lo agradezco mucho. Por. Estar suscrito en mi canal también. Pues es totalmente gratis. Te invito a que te suscribas. Si aún no lo has hecho. Compárteme. Y dale like a mis videos. Y pues esto está. Mmm. Riquísimo. Así que. Haz esta comida amiga. Amigos. No se van a arrepentir. Están bien. Bien rica. Y ahorita es temporada. De. Flores de calabazo. Pues esto es el día de hoy. Y no me queda más. Más que agradecerte. Y hasta mi próximo video. Gracias. Gracias.